... Fue en octubre de este año, cuando la Fiscalía Nacional Económica, a través de un informe, sugirió al gobierno la prohibición de ventas de gas adecuado minorista a las empresas que todos conocemos, abastible, lipigás y también gasco. Esto en vista porque ellos consideraban que no se estaba generando una competencia en la venta de este insumo que es prácticamente de primera necesidad para todas las familias chilenas. Ante esto, comenzaron también proyectos de ley, presentado por algunos congresistas, senadores, diputados, de que se permitiese la venta de gas minorista justamente a ENAP. Y en el último tiempo, ya a contar de la semana pasada, nada más el día jueves, se supo que la Municipalidad de Chihuayante, en la región del Bío Bío, tiene pensado lo que es la venta de gas popular, iniciativa que hasta el momento está siendo replicada por distintas comunas en nuestro país, en distintas partes de la zona. Recientemente se supo durante este día que la comuna de Linares y también la Casa Javier se estaría sumando a esta iniciativa. ¿Usted estaría de acuerdo con la venta de gas popular a un menor precio que también sería favorable para su bolsillo? Y lo consultamos a esta hora de la tarde, en este día martes 23 de noviembre. Desean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del 30 Te Escucha. Es lo que queremos plantear el día de hoy, porque se está sabiendo cada vez de más municipios a nivel país que estaría entrando al mercado justamente para competir con las empresas, grandes empresas de gas licuado, que en el último tiempo han incrementado el valor de este producto. Ante esto, bueno, se están sugiriendo, están surgiendo la iniciativa en los municipios, tal y como ha sido en distintas materias, en la óptica popular, también el tema de las farmacias populares, y así han ido también peluquerías populares, han ido increciendo a nivel país, pensando en servicios que se les presta a las personas con un valor mucho más acotado, pensando también en la economía y el bienestar de la familia clase media, clase media baja. ¿Usted qué le parece esta idea? Recientemente vamos a estar revisando también más en detalle, y por supuesto también en nuestra edición central de Tepo Regional, sobre los detalles que dio a conocer el edil de esta comuna, don Jorge Silva, y también en la comuna de Linares, por su parte también anunciaron esta idea de lo que es la venta de gas populares. Usted personalmente, ¿cómo se ha visto afectado con este incremento de los combustibles, que ya llevan 12 semanas de incremento, donde ya está bordeando en algunos octanos, sobre los mil pesos, o en el caso de la benzina de 93, ya está muy cerca de llegar a este valor. Y esto también está generando incremento en el precio de gas, y es por eso que la Fiscalía Nacional Económica, en el mes de octubre, presentó este informe al gobierno para que se ruiva justamente la venta minorista de gas licuado a estas grandes empresas. Últimamente también hay empresas nuevas que han entrado a competir al mercado, que quizás son más económicas que las compañías tradicionales, que uno tiene una más larga data dentro del mercado. Pero también, aún así, el precio del gas está en un alto valor. El día de ayer, la comuna de Talca y la comuna de Maule también anunciaron entrar al mercado justamente en la venta del comercio de la licuado a la población. Vamos a ver a continuación en la siguiente nota cuáles son principalmente los enfoques y lo que llevó a estos dos municipios a entrar y a competir en esto. Una idea que fue impulsada por la comuna de Chihuayante, en la región del Bío Bío, y que rápidamente fue sumando municipios adeptos. El alza continuo en el gas licuado de petróleo usado a nivel domiciliario ha llevado a explorar ante la ENAP la probabilidad de convertirse en distribuidores locales minoristas, tal que es una de las que ha consultado sobre la materia. La buena idea es que hay que replicarla y hay un cobro excesivo de acuerdo a los antecedentes que se manejan por el tema del gas. Y por eso nos hemos querido sumar a lo que ya hizo la municipalidad y la comuna de Chihuayante a través de su municipio donde ha solicitado que sean considerados como proveedores de ENAP. Lo mismo queremos replicar nosotros a través de la Corporación de Desarrollo, solicitar a ENAP que se nos considere como proveedores y también establecer esta iniciativa de gas comunitario para nuestros vecinos, gas a bajo costo. Todo surgió tras el estudio de la Fiscalía Nacional Económica que desliza una posible colusión de las tres grandes marcas que lo distribuyan en Chile. Es una idea que actualmente está a la espera de una respuesta por parte de la principal proveedora del combustible en el país. En ese intertanto definiremos también cómo se focalizará, pero creemos que es fundamental que todos estos sobreprecios, todos estos abusos en definitiva sean corregidos y nos haremos parte de esta gran iniciativa. Hemos realizado el oficio y vamos a esperar la respuesta por parte de ENAP. Nos estamos sumando a otros municipios y esperar que la respuesta sea favorable en el mediano plazo para iniciar también toda la parte logística y cómo se focalizaría esta ayuda de nuestros vecinos. Talca no es la única comuna de la región que inició estas gestiones. Maule confirmó que se sumó a las conversaciones para distribuir el producto entre sus habitantes. Por lo tanto, este alcalde también está pidiendo mayor información y se está contactando con la Empresa Nacional de Petróleos, ENAP, para ver la posibilidad de poder nosotros también llegar a algún acuerdo y poder traer un gas más barato para nuestra comuna, ¿ya? Un gas popular, como se dice. Llegó a Llante, que lidera esta negociación, comprará las cargas a 10.500 pesos cada una y las comercializará a 15.000 pesos. Maule pretende seguir este ejemplo, lo que significaría un ahorro del 50% para los usuarios. Esto se está conversando con esta empresa para ver cómo podemos llegar a un buen término. Pero también tengo que decirlo que esto puede resultar o no puede resultar, porque yo creo que todos los alcaldes del país queremos lo mismo para toda nuestra comuna, así que yo creo que todos los alcaldes están comunicándose y de alguna manera viendo la fórmula de poder llegar con un gas más barato para toda la gente, para todos los consumidores. Hasta la fecha, cerca de un centenar de municipios de todo Chile se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la ENAP, todo con el fin de convertirse en una alternativa más económica frente a la sucesiva alza en el precio de los combustibles. Bueno, ahí veíamos la nota de nuestro compañero José Miguel Rebolledo, donde se explicaba principalmente los enfoques que tendrían estos dos municipios de las comunas de Talca y Maule para la venta de gal licuado a un bajo costo, replicando lo que anunció la semana pasada el edil de chihuayante Antonio Rivas. Sin embargo, claro, los presupuestos de cada municipio no son iguales. En el caso de la municipalidad de Chihuayante, lo que ellos plantean es una inversión aproximada de 1.400 cilindros, lo que también involucra una inversión de 100 millones de pesos. Y así mismo también con el tiempo ir generando una mayor dotación de este producto para los vecinos de Chihuayante. Ahí se le consultaba también en una entrevista el fin de semana a este edil Antonio Rivas si finalmente esta iniciativa iba a ser principalmente enfocado para los habitantes de la comuna de Chihuayante o alguien que pudiese vivir en una comuna distinta, esta vecina también podía abastecerse o hacer uso de este servicio. Bueno, ahí él fue categórico en indicar que esta es una medida que está pensada solamente para los habitantes de la comuna, pero que no descartan, en caso de que funcione, poder ir generando e ir dotando también, abasteciendo esta medida para vecinos de comunas vecinas, valga la redundancia. Es como si acá comunas, por ejemplo, que es vecina de Linares, se quiera abastecer de esta comuna, es decir, comuna de Colbún, que alguien quiera comprar gas licuado en Linares. Bueno, hasta el momento no se conoce muy bien cómo va a ser esta medida que va a tener el municipio de Linares, pero está pensado principalmente, al menos en Chihuayante, para los habitantes de esta ciudad. Lo cual también tiene un ahorro, porque es finalmente lo que se pretende, ahorrar dinero en caso de galones de gas que ya están sobre los 20.000 pesos, el de 15 kilos, precisamente. Se pretende con esta medida de la venta, al menos en Chihuayante, no podemos, el costo, digamos, del combustible también varía según la zona. Al menos en Chihuayante se pretende un ahorro de 10.000 pesos, aproximadamente, en la venta de gas minorista por parte de los municipios. Vamos a continuación también a conocer qué otras comunas, desde el día jueves que se anunció esto por parte de Chihuayante, cuáles otras comunas a nivel país han estado con la intención y han anunciado replicar esta misma iniciativa. El alcalde, por ejemplo, de Temuco, Roberto Neira, manifestó su interés por replicar esta idea viajando justamente a Concepción, sumándose de esta forma a quienes en ese entonces, de acuerdo a informaciones por el medio Radio Bio Bio, iniciaron también algunas negociaciones y trámites en rigor. Los municipios también de Coronel y San Rosendo estarían sumándose también a esta medida. En la capital, valga decir, en la región metropolitana, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, confirmó también la semana pasada que realizará la gestión para poder vender gas. Afirmó que ya cuentan con una bodega para guardar los balones y cuentan con capacidad de distribución con camiones y también el personal necesario. Lo mismo está realizando la Asociación de Municipalidades Libres, que reúne a Cerronavia, Recoleta y también Macul. La idea de la iniciativa denominada Gas Popular es que los municipios se conviertan en distribuidores minoristas, por lo que entregaron una carta a ENAP para la mencionada asociación sea considerada cliente de esta empresa estatal. En la región de Valparaíso, la quinta región, el día lunes, ayer, un grupo de alcaldes de la región de Valparaíso solicitaron a ENAP también poder distribuir gas licuado desde los municipios, argumentando que los actuales valores afectan directamente al bolsillo y a la economía de los hogares. En el encuentro desarrollado en la refinería Aconcagua, también estuvo presente el alcalde de Concon, Freddy Ramírez, la alcaldesa de Villa Alemana, Javiera Toledo, de San Antonio, también Constanza Lizama, y de Cartagena, Rodrigo García, entre otras autoridades comunales. Desde entonces, ENAP le comentaron también en términos técnicos que es compleja la distribución desde las municipalidades en la región, pero los jefes comunales están evaluando alternativas para replicar esta medida de chihuayante. Ahora pasa algo con, al menos en la comuna donde es Cedil Rodolfo Carter, que es la Florida, lo cual él manifestó en una entrevista que le realizaron por un canal, digamos, nacional, que tenían al menos la cantidad de balones de gas porque fue una medida de entrega también para las familias que se vieron afectadas durante la crisis sanitaria. Entonces, tienen un porcentaje de balones para poder suministrar a la población, digamos, de esa comuna. Siguiendo también un poco más al sur, en este recuento de las comunas que se están sumando a la venta de gas popular, como se le está denominando, la región de Los Lagos, por ejemplo, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, informó que están evaluando la factibilidad de la medida desde el punto de vista administrativo y jurídico. Entre las materias a evaluar, aclaró que si se contara con capacidad para la distribución y lugar también de depósito de los balones, es una medida que estaría dispuesto a replicar. En la región de Los Ríos, por su parte, en Panguipulli, ya comenzaron también las gestiones para distribuir gas licuado. Sus habitantes también están agradecidos por esta medida. Y con esto, al menos cuatro comunas de la región de Los Ríos también buscarían participar en el comercio de dicho recurso. Tras la sostenida alza que ha tenido el gas licuado y las advertencias de la Fiscalía Nacional Económica en torno a las prácticas monopólicas y de limitación de la competencia en el mercado, día a día se suman las administraciones comunales que pretenden incorporarse a la distribución de este suministro. Por ejemplo, en Chihuayante esperan empezar antes de que termine el mes de diciembre, antes del fin de año, ya poder estar vendiendo gas a los vecinos de esa comuna. Va a ir dependiendo quizás de las disposiciones técnicas, de también lo que es el bolsillo municipal de cada uno de los sectores. Porque sabemos, por ejemplo, que las comunas quizás de la capital tienen una mayor inyección o también en vista de la cantidad de habitantes que tengan, tienen quizás un recurso mucho mayor que las comunas de regiones, en este caso de provincia. Tras también la sostenida salsa de los precios, bueno, se está tomando esta medida y le consultamos a ustedes si usted está de acuerdo en la venta del comercio del gas licuado por parte de los municipios. ¿Cómo cree que podría haberse favorecido? 73-256-1630, nuestro número de teléfono, para que usted pueda opinar junto a nosotros en esta tarde de martes. Siguiendo con el recuento de municipios que han mostrado interés en poder vender gas licuado, está, por ejemplo, Panguipulli, Pedro Burgos, quien mencionó que comenzaron a efectuar justamente las gestiones respectivas con la empresa nacional del petróleo y también la superintendencia de electricidad y combustible. previamente también manifestaron al respecto las comunas de la Unión, Lanco y Futrono, las que confirmaron su intención de distribuir gas licuado en sus territorios. En tanto, las comunas de Valdivia y también Lagos Ranco señalaron a Radio Bio Bio que están evaluando la idea junto a sus equipos técnicos para conocer las implicancias logísticas y legales en torno a este tema. Y bueno, el día de ayer San Javier anunció una noticia similar. El día de hoy lo hizo el municipio de Linares. Entonces ya serían, hasta el momento que se conocen, cuatro comunas distintas, Talca, Maule, San Javier, Linares, que estarían también entrando y replicando la medida del alcalde de Chihuayante para la venta de gas licuado minorista, justamente para los vecinos. Me imagino que al menos en cada municipio van a solicitar algo que justamente acredite que tiene residencia en esa comuna, si es que se quiere replicar tal cual la idea del alcalde de Chihuayante. Pero eso se va a ir sabiendo con el tiempo. En la Unión, y un dato también no menor, según la plataforma Gas en Línea de la Comisión Nacional de Energía, el balón de 15 kilos, que es el que más frecuente por lo general en las casas, alcanza los 30.100 pesos. Por su parte, el de 45 llega a los 88.200. Obviamente, al ser una zona más austral, se ve más encarecido el costo, digamos, de este producto. Ahora, en caso de que esto vaya tomando fuerza, que las comunas también se vayan sumando poco a poco, aquí ya conocimos a varias de ellas que están con la intención o que están en proceso de estudio, de ver las implicancias legales de distribución, de logística, también económica, porque tienen que obviamente tener una cantidad de balones de gas para poder suministrar a la población de vecinos, uno podría entrar a pensar, probablemente, si es que es un buen negocio, va a ir también perjudicando a esta grande empresa, y ahí recién van a, quizás, comenzar a reducir el precio de sus productos, como ha pasado también en otras materias. Cuando entra un nuevo agente a competir dentro del mercado, comienza también lo que es la disminución de precios. Y, a propósito de esta misma materia, CONADECUS indicó, durante la jornada de hoy, que la Corporación Nacional de Consumidores, justamente que es CONADECUS, informó que la justicia acogió esta tramitación, la demanda que ellos habían presentado, tomando como base este informe que presentó la Fiscalía Nacional Económica, donde eventualmente habría, no se menciona colusión, tajantemente, pero que no hay un grado de competitividad en lo que es la venta del gas licuado. Pasamos a revisar la siguiente noticia, usted también la puede revisar, está en Publimetro. La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, CONADECUS, informó que la justicia acogió a tramitación esta demanda colectiva que interpuso contra las empresas de gas abastible, gasco y lipigas, que son, digamos, las que tienen el monopolio. Últimamente han entrado al mercado otras como HN y Gammaule, también que es bastante reciente. La acción legal fue interpuesta el pasado 11 de noviembre ante el 18º Juzgado Civil de Santiago en representación de todos los consumidores del gas licuado del país. A lo mejor algo que también se toma como la experiencia cuando se presentó esto contra las empresas del papel confort y últimamente también se ha llevado a cabo contra las farmacias que también estaban coludidas con el incremento, la fijación de precios de determinados medicamentos. En el documento, la FNE sugirió al gobierno prohibir que gasco abastible y lipigas participen en la venta directa a consumidores con el fin de que los distribuidores minoristas cerca de 5.600 aproximadamente en el país puedan vender cilindros de gas sin estar atados a una compañía en particular, lo que les permitiría escoger libremente a las empresas que ofrezcan el precio, digamos, más conveniente, mientras Conadecus acusó en la demanda que desde 2014 y hasta la fecha esas empresas efectuaron un aprovechamiento económico masivo billonario usufructuando de la baja sostenida de los costos de ese insumo ocultándolas también a los consumidores y llevando adelante una práctica sistemática de alzas de sus precios y ventas al público. No sé si ustedes o alguien tendrá una memoria buena pero ¿se acuerda más o menos cuánto valía un galón de 15 kilos previo a la crisis sanitaria? Estaba cerca de los 15.000, más o menos, 15.000, 13.000. Bueno, ahora está 10.000 pesos más caro. Además, la agrupación remarcó que las compañías pertenecen a grandes grupos económicos nacionales tales como Grupo Pérez Cruz, Grupo Angelini y Grupo Giaconi Santa Cruz. Después de que el tribunal acogiera a tramitación este texto legal, el 18º juzgado de garantía que menciono acá, el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, que no tiene relación por si acaso con el padre Hernán Calderón Jr., dijo en Mega que todas las empresas de gas han abusado de forma indolente. El gas es un bien de primera necesidad e insustituible y es una muy buena iniciativa también por parte de los municipios de vender el gas a un precio justo. Él también, Hernán Calderón, presidente de Conadecus, para que no se confunda, digamos, con el otro abogado, manifestó que hay una especie de egoísmo por parte también de las empresas que están principalmente pensando en el bienestar de ellos, a estos grandes grupos económicos que se menciona, Grupo Pérez Cruz, Grupo Angelini, Grupo Giaconi Santa Cruz. En vista de que finalmente, y se menciona que desde el año 2014 se ha registrado una baja en los costos de estos insumos, pero que ha sido ocultado justamente a los consumidores y aún así han incrementado el valor. Incrementado el valor quizás considerando las ayudas estatales, económicas o también el tema de los retiros del 10%. El tema de la inflación también está repercutiendo en este sentido. Y uno, bueno, cabe preguntarse si finalmente el mercado se regula solo o lo regulan los presidentes de estos gremios, de estos grandes conglomerados económicos que tenemos en el país, que se vieron bastante favorecidos, por cierto, cuando comenzó el proceso de privatización, más o menos en la dictadura militar. Pero volviendo al tema, ¿usted está de acuerdo con la venta de gas popular? Que quizás, si es de alguna comuna vecina, donde nos pueda ver, en Villa Alegre, por ejemplo, ¿le gustaría que se replicara también esta medida, tal y como lo están planteando en los ediles de Talca, de Maule, como veíamos, de Linares el día de hoy, o de San Javier? Bueno, no podemos conversar llamando al 732561630. Profundizamos un poco también en lo que mencionó el alcalde de Linares, Mario Mesa, durante esta jornada con respecto a sumarse a la iniciativa de vender gas licuado por parte del municipio. La municipalidad de Linares informó el viernes que se sumaría a la idea de las gestiones para comercializar gas a menor costo, algo que se profundizó durante esta jornada. La idea dice, la idea es buena, se copia. Y, por cierto, la posibilidad de las empresas nacionales de petróleo NAP pueda autorizar a varios municipios del país para distribuir a menor costo el gas para nuestras vecinas y vecinos sería una tremenda noticia, comentó el alcalde Mesa. En el diálogo con el medio séptima página, el jefe comunal manifestó que los municipios han creado farmacias comunitarias populares, municipios también han creado clínicas dentales, lo que también es un proceso en algunas otras comunas, y la capacidad de generar una cercanía con la comunidad donde lo que se busca es el servicio público. Bueno, la veterinaria municipal también se ha replicado en algunos municipios. Mesa recordó que la NAP es una empresa pública del Estado que vende gas a los privados, y esto es, por cierto, a sus consumidores y clientes. Creemos que es del todo razonable que si la NAP vuelve a sus orígenes como empresa pública del Estado, es posible vender bajo costo el gas. Esto lo debe evaluar la Contraloría, y sin duda sería una tremenda iniciativa de tallo. Por último, el alcalde de Linares dijo que esta materia, que se refiere justamente a la venta de gas a bajo costo, lo habían conversado muchos municipios en el país en forma interna. El tema, dice, venía analizándose a través de las distintas asociaciones municipales. Esperamos que esta petición pueda ser resuelta de manera positiva antes de la época de invierno, del próximo, digamos, del próximo año, donde el consumo del combustible, principalmente el gas licuado, para muchos adultos mayores aumenta considerablemente, y teniendo en consideración también que las pensiones que reciben son malísimas. Linares se suma entonces a esta ofensiva en una tremenda iniciativa que esperan los municipios tengan una noticia favorable por parte de NAP. Y un poco, digamos, de análisis. En Linares, por ejemplo, y esto también puede servir como dato económico, la empresa HN, dice, cobra 21.300 pesos por el gas de 15 kilos, consignar además que NAP tiene una planta muy cercana de Linares, y en este caso, en el fondo San Gabriel, al poniente de la comuna de Longaví, por lo que hace suponer que los precios quizás de importación, al ser distancia muy, muy cerca, también tenga una disminución y no afecte tanto también al precio al que estos municipios puedan vender este insumo, que, como mencionaba Calderón, es de primera necesidad en los hogares chilenos. 16 con 28 minutos, y los invitamos a seguir participando, por supuesto, con la pregunta del día. ¿Usted está de acuerdo con la venta de gas popular? ¿Le gustaría que esto fuera replicado en su comuna? ¿En caso de que no tenga noticias quizás de que se esté planteando? ¿O de qué manera cree usted que le puede favorecer? En Chihuayantes se pretenden reducir o ahorrar 10.000 pesos para los vecinos. Quizás a lo mejor no va a ser tanto acá, no van a ser 10.000, van a ser 5.000, van a ser menos, 6.000 quizás, suponiendo. Pero eso es plata que finalmente se puede ir destinada a otra materia, quizás para el ahorro, para la venta del pan también, que está bordeando en algunas zonas los 2.000 pesos el kilo. Entonces, en materia económica, lo que ha demostrado últimamente los grupos económicos es que tratan de sacar lo que más pueden a la clase media que se ha visto beneficiada con sus propios fondos, fondos de la AFP o con ayudas estatales. Y eso me parece poco ético. Hacemos una pausa muy breve aquí en el 30. Al regreso vamos a estar revisando cuál es la situación sanitaria en nuestro país. Pero antes, antes de irnos a este corte, invitarlos porque ya queda muy poco a lo que es el torneo que se llevará a cabo este sábado. Estamos hablando de la Copa de Oro, donde estos trofeos que están en estudio, que están acompañando ya desde el día sábado, nos van a dejar porque van a ser obviamente entregados a los equipos de niños de entre 9 y 10 años que quieran participar en este torneo. Torneo que va a ser grabado por las cámaras de Canal 30 y posteriormente emitidos en una edición oficial para que ustedes, padres o niños que van a participar, puedan verse ahí jugar como los futbolistas, digamos, de elite mundial. Así que aprovechen la oportunidad de mostrar sus talentos, de hacer amagues en este deporte que tantas pasiones desata en los fanáticos del fútbol pie. Hacemos una pausa muy breve, 16 con 30 minutos al regreso. Vamos a estar analizando cómo es la situación sanitaria en la región y en el país. A abril de 2021, hay empresas de comunicaciones que descubren que existía San Javier de Loncomilla. TV Cable Loncomilla cumple 21 años acompañando toda la cultura y deportes de esta prestigiosa ciudad. 21 años que señalan un pasado y prometen un futuro. Invertimos aquí, porque somos de aquí. Porque es tiempo de ahorrar. Compre al mejor precio en los locales adheridos a la comunidad de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule en su Cyber Day. Es de 1, 2 y 3 de diciembre, porque pertenecer tiene sus privilegios. Ha llegado a las sucursales de Multicom Maule, el Velociraptor. Con este nuevo dispositivo, tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora, más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de Multicom Maule. Por más de 20 años, entregando la mejor tecnología. Hola, los queremos invitar a nuestro programa de lunes a viernes por las pantallas de Canal 30 Televisión. Más positivo, porque vamos a tener... Claro que sí, vamos a tener información, noticias, contactos en directo con nuestro equipo de prensa, humor, por supuesto, algo que nos caracteriza muchísimo, cocina, aquí en nuestra cocina de lujo, eso y mucho, mucho más. Así que, ni se le ocurra ver los pelones de lunes a viernes. Con las pantallas de Canal 30 Televisión. No te lo pierdas. Más positivo. Multicom Maule informa a todos sus abonados que pueden pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenimos filas y contacto con más personas, ayudando a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina, debe dar el root del abonado e indicar el código 13817. Así de fácil. Este es otro servicio más de Multicom Maule. Es tiempo de volver a las canchas. Este sábado 27 de noviembre, desde las 9 de la mañana, TV Cable Longomilla, Multicom Maule, Canal 30 y Canal 30 Linares te invitan a participar de la Copa de Oro 2021. Si formas parte de algún club de barrio o de la selección de tu colegio y eres de las comunas de Talca, Maule, San Javier, Villa Alegre o Linares, inscríbete en las categorías de 9 y 10 años. Visita nuestros fanpage TV Cable Longomilla, Multicom Maule, Canal 30 Oficial y Canal 30 Linares para revisar las bases del torneo. Los partidos serán grabados por Canal 30 y Canal 30 Linares y no te pierdas su emisión en pantalla el sábado 4 y domingo 5 de diciembre. Conviértete en uno de los grandes talentos del fútbol chileno y participa en la Copa de Oro 2021. 16 con 34 minutos, seguimos haciendo el 30, te escucha. Dejamos planteada la pregunta del día de hoy. ¿Está de acuerdo usted con la venta de gas por parte de los municipios o gas popular como se le está denominando esta iniciativa que han llevado ya a cabo o pretenden llevar a cabo mejor dicho porque no ha comenzado como tal municipalidades a lo largo de todo el país pensando justamente en la economía de los vecinos de sus propias comunas que se han visto obviamente pasas a llevar con el incremento de este insumo básico de primera necesidad. Puede llamar al 73-256-1630 para opinar sobre este tema que planteamos en esta jornada. Jornada también que no ha estado exenta de noticias en materia política porque durante el mediodía más o menos se dio a conocer que la Cámara de Diputados aprobó lo que es el matrimonio igualitario y el proyecto ahora pasaría al tercer trámite legislativo al Senado. Ustedes se recordarán que durante la cuenta pública de este año el presidente Sebastián Piñera mencionó que iba a poner urgencia en la discusión de este proyecto de ley y ahí obviamente sus sectores por parte de los partidos de la UDI lo acusaron muchos de ellos de traición porque era algo que no estaba en su programa de gobierno pero bueno, en vista quizás de los malos resultados que estaban mostrando las encuestas a la gestión presidencial durante este año bueno, se dio digamos esta bomba noticiosa en esa cuenta pública la última que tuvo el mandatario Piñera. Entramos al detalle para conocer cuál fue finalmente el juoro que tuvo de votación este proyecto de ley. En la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de matrimonio igualitario despachándolo al Senado para su tercer trámite constitucional. La iniciativa fue ingresada en el año 2017 que ingresó al Congreso en el marco del cumplimiento de un acuerdo de solución amistosa también abreviada ASA que el Estado de Chile y el Movilache firmaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue avisado por 101 votos a favor 30 en contra y 2 abstenciones. El dirigente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual del Movilache Rolando Jiménez señaló que se logró introducir indicaciones en la Cámara para que se perfeccionara en términos de filiación y adopción también homoparental por lo cual la propuesta es distinta a la despachada originalmente por el Senado. En este sentido una de las voceras de la entidad Javiera Zúñiga espera que el proyecto no pase a comisión mixta esto pasaría de pasar a comisión mixta en caso de que el Senado lo rechazara entonces se tiene que discutir esto en la comisión mixta de constitución de ambas cámaras donde reúne finalmente a los integrantes de comisión del Senado y también de la Cámara de Diputados. Sin embargo, dice festejamos este nuevo paso ahora con total convicción de que estamos en la recta final. La subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Recavarren aseguró también que no fue sino hasta que el presidente Sebastián Piñera le pusiera urgencia en su tramitación con genuina voluntad política y compromiso concreto que el proyecto ha podido avanzar en favor de la igualdad y la no discriminación en nuestro país. Por su parte, la diputada Carol Cariola del PC llamó a la senadora a tramitar esta iniciativa lo antes posible y emplazó también al presidente Piñera para que cumpla con su palabra de la urgencia que pusieron a este proyecto en toda su tramitación. Por ahí, algunos decían que era una finalmente medida política pensando ya en lo que era la candidatura de Sebastián Sichel que, si bien pertenece al ala derecha discutó una primaria de derecha era el único digamos de los candidatos que estaba a favor del matrimonio igualitario era como para por así decir pavimentar el camino de cara a las elecciones bueno ahí Joaquín Lavín después salió perdiendo junto con Mario Desbordes Ignacio Briones pasando Sichel pero bueno todo ya es historia conocida los resultados del pasado domingo lo cual también pone en complejidad que pasaría con este proyecto del AIP por ejemplo si en la elección de diciembre ganase José Antonio Cas probablemente quede vetado por su parte la diputada Carlos Cariola justamente hace este llamado al Senado a que se apruebe este proyecto ¿cuáles son los contenidos que aborda esta misiva? el proyecto de ley otorga que las parejas del mismo sexo todos y cada uno de los deberes y derechos con los que goza en la actualidad matrimonios también heterosexuales en materia de la homoparentalidad se garantiza la no discriminación por orientación sexual e entidad de género entre otras categorías también para efectos de custodia de hijos o hijas filiación y adopción estén o no las parejas unidas en matrimonio y hubiesen tenido o no hijos o hijas mediante fertilización humana asistida en tal sentido se reconoce la maternidad de mujeres trans y la paternidad de hombres trans en los certificados de nacimiento de sus hijos o hijas también se determinó el orden de los apellidos de la pareja del mismo sexo definiéndose que lo decidirían los progenitores y que si no hay acuerdo el registro civil someterá esto a sorteo a la par se regulan los bienes de las parejas del mismo sexo se garantizan las pensiones por viudés los permisos laborales en caso de nacimiento de hijos o hijas las asignaciones familiares y se amplía el concepto de hermanos o hermanas reconociendo tal calidad para quienes solo son parte de ambos progenitores o solo parte de uno se eliminan así también conceptos de hermanos maternos y paternos de igual manera se reconoce los matrimonios igualitarios contraídos en el extranjero en este caso también Argentina u otro país quizás en Europa que cuente con esta posibilidad también se deroga de la ley identidad de género todos los artículos que impiden a las personas trans casadas rectificar su partida de nacimiento así que noticias para el desarrollo digamos de una democracia también esperemos siga avanzando en el congreso y así ir avanzando en lo que es materia de integración e inclusión vamos a continuación a conocer los resultados que tuvo nuestra región y posteriormente a nivel país sobre los contagios de COVID-19 97 casos nuevos fueron los que se registraron acá en la región del Maule vamos a ir al detalle de cada comuna a continuación lo bueno es que no se registraron por lo menos en este balance víctimas fatales en la región del Maule la lista de confirmados nuevos con COVID-19 la lidera la comuna de Curicó con 31 Talca le sigue con 10 casos San Javier con 8 Teno con 6 Villa Alegre con 6 Linares y Longaví con 5 Romeral y Molina con 3 Curepto San Clemente San Rafael Parral y Peyugüe todas estas comunas con 2 casos cada uno mientras que las comunas de Chanco Colina Rauco Río Claro Constitución Colbún Tiriüe Sagrada Familia Retiro y Maule sumaron un caso nuevo cada una por sí sola elevando así el total de casos hasta la fecha digamos desde que inició la crisis sanitaria a 106.917 Los principales o las 5 comunas más activas o que concentran la mayor cantidad de casos activos son las siguientes Curicó 201 Talca 125 Linares 56 Teno 50 y San Javier se encuentra entre las 5 comunas con más casos activos con 48 eso es al menos lo que notificó en las últimas 24 horas el Ministerio de Salud aquí canalizado todo esto en la Seremia de Salud ¿Cuál es la situación a nivel país? Bueno hay buenas noticias porque hay una reducción al menos en los casos de COVID-19 al menos comparado con lo que veníamos registrando la semana anterior sobre los 2.000 casos en algunos días 1.700 casos nuevos se diagnosticaron en las últimas 24 horas de nivel país ya hay 13.500 13.000 si es que se escucha mal 13.592 casos activos fueron notificados mediante test PCR 1.403 y 297 producto al test de antígenos la positividad en la última semana es de 3.27% mientras que la positividad del día es de 3.55 a nivel nacional también hay que lamentar 12 víctimas fatales elevando así el total de fallecidos a 38.161 con respecto a la hospitalización existen 654 pacientes en unidades de cuidados intensivos mientras que de este total de 654 559 pacientes están conectados a ventilación mecánica invasiva con respecto a los exámenes realizados desde que inició la pandemia ya van 25.126.071 liderando aquí los test PCR que fueron los primeros en utilizarse sobre 23 millones y test de antígenos ya sobre 1.250.000 en las últimas 24 horas se informaron que se realizaron 44.502 exámenes en total para la detección activa del SARS-CoV-2 en materia de asistencia lo que tiene que ver con las residencias sanitarias hay 4.730 camas disponibles a lo largo del país en residencias sanitarias y existen 2.499 usuarios hasta la fecha que están cumpliendo su cuarentena preventiva en estos recintos asimismo existen 49 residencias habilitadas a lo largo de todo Chile mientras que las camas críticas disponibles son 203 estas camas críticas que finalmente se utilizan para aquellos pacientes que contraen el virus son digamos más proclives a empeorar su estado de salud y se requieran en caso de que tengan que estar conectados a ventilación mecánica invasiva es entonces el reporte del Ministerio de Salud en las últimas 24 horas y vamos a ver cómo queda el maule posicionado a lo largo del país si llevamos la comparativa a las regiones de todas las regiones que finalmente comprende Chile cuál es la situación del maule la situación es la siguiente casos a nivel nacional confirmados hoy no lo ha acumulado estamos con digamos en pantalla con los casos nuevos Arica y Parinacota contabilizó hoy 10 casos nuevos Tarapacá 23 Antofagasta 36 Atacama 48 la región de Coquimbo 108 aquí ya se empieza a elevar un poco la cantidad de casos Valparaíso 155 la región metropolitana 413 Ojín 72 Maule 97 Ñuble 64 Biudío 265 la región de la Ucanía sumó 83 casos nuevos la región de los ríos 52 la región de los lagos 218 Aysén 51 y Magallanes solamente sumó 5 así entonces la sumatoria de los casos nuevos región por región el acumulado nacional es de 1700 la incidencia dice de activos también a nivel nacional es de 69,9% es entonces la situación epidemiológica se están llevando a cabo los procesos de vacunación en ya con la dosis de refuerzo recordar que a contar del primero de diciembre para los mayores de 45 ¿no? 45 y 55 ya se les va a solicitar para algunos establecimientos este pase de movilidad actualizado con la tercera dosis de refuerzo así que si usted se vacunó también con esta dosis de refuerzo ya puede ingresar a actualizar digamos es el mismo proceso cuando sacó el primer pase de movilidad ingresa al servicio de salud digamos con su clave única con su RUT y descarga este certificado este PDF para poder portarlo en su teléfono móvil muchos lo enviaron a imprimir a plastificar también para andarlo trayendo y finalmente mostrarlo en los recintos donde son solicitados generalmente donde hay una gran concentración de público como restaurantes muchos de ellos patios de comida en fin tenemos una nota también que revisar porque en vista de que tuvimos las pasadas elecciones el domingo en el cual bueno se renovó la Cámara de Diputados completamente el Senado también en un porcentaje tuvo una renovación y finalmente se definieron a los dos candidatos presidenciales que pasan a la segunda vuelta este 19 de diciembre durante estos días ya a tan solo 48 horas ya se están formando nuevas alianzas políticas de partidos que están apoyando a uno de estos dos candidatos revisamos la nota finalmente tomando el pulso de lo que fue esa jornada electoral el día domingo la nota de Francisca Balbacera la fiesta de la democracia se volvió a vivir en nuestro país millones de personas llegaron a los distintos recintos de votación para ejercer su sufragio las autoridades desde muy temprano se desplegaron en los distintos puntos del Maule para verificar que todo estuviera marchando bien para el sufragio a las 9 de la mañana tenemos 634 mesas constituidas cerca de más del 80% de las mesas debidamente constituidas y vemos aquí en el liceo del estilo interior cómo está llegando la gente y aprovechamos para hacer la invitación a todos nuestros vecinos a que sean partícipes de esta fiesta democrática que es la elección presidencial del año 2021 en donde además elegimos diputados y consejeros regionales esta es la penúltima ya elección del ciclo de elecciones que tenemos este año eventualmente sería la segunda vuelta la última por lo tanto ya que está todo sanitariamente dispuesto y está además todo en una situación un poco más normal que en las elecciones anteriores es importante acudir a votar en el caso de Talke y Maule gran cantidad de personas llegaron hasta los recintos de votación a pesar de estar todas las medidas se generaron algunos inconvenientes terminamos de constituir la mesa a las 9 y 10 de la mañana tenía una votante a las 6 y media esperando a votar la señora venía de fuera y tuvimos un pequeño problema en una mesa que nadie quería ser presidente pero de ahí al hecho todo bien mucha gente demasiada gente ha venido mucho adulto mayor la verdad que en comparación a las elecciones anteriores fue bastante lento casi todas las mesas están funcionando con el mínimo de vocales que son 3 y el que señala la ley tuvimos que incluso de algunas mesas sacar vocales que llegaron para poder constituir otras y a eso de las 9 y media recién logramos tener las 20 mesas constituidas pero fue bastante lento sin embargo quienes asistieron a votar a esos recintos consideraron que todo estuvo expedito durante la jornada había mucha gente pero igual hay que venir a cumplir con el derecho civil porque es súper importante ya que en todas las circunstancias que no hemos visto encuentro que es muy importante venir fue súper rápido yo voté en la escuela de la Juárez San Fuentes entré y salí al tiro no había mucha gente nada así que todo bien también sin decirme nombres tenías tus candidatos listos por eso te demoraste poco sí también el papel grande ese me costó pero todo lo otro claro respecto a Linares todo parecía innormal hasta que una de las votantes denunció que su voto estaba marcado al momento en que ella lo recibió yo estoy como apoderado general de local y me llamó el apoderado local que una señora la señora Alicia Contreras llegó a hacer su voto en el momento de entregarle su voto y se percató que el voto venía marcado con tendencia venía con tendencia de Borio y en función de eso se acercaron al agente del encargado local y se procedió a cambiar el voto y este voto se dejó quietado y iba a quedar dentro del acta de la mesa que apareció un voto marcado con tendencia finalmente en San Javier y Villalegre se realizó el proceso de forma normal con algunas complicaciones por los aforos sin embargo la jornada concluyó sin inconvenientes y la verdad es que me me llevé una sorpresa muy grata las urnas llenas de votos y eso quiere decir que nuestra comunidad respondió al llamado que hicimos de votar de participar de demostrar responsabilidad cívica creo yo que este es lo que nosotros queremos como municipio como alcalde la tranquilidad la participación y que tengamos efectivamente un proceso eleccionario con toda normalidad 409.515 personas votaron ayer en el Maule donde las tendencias nacionales se mantuvieron en el caso de la segunda vuelta José Antonio Kast y Gabriel Boric se enfrentarán el 19 de diciembre para saber quién será el próximo presidente de Chile dos candidatos entonces que se disputan esta segunda vuelta el 19 de diciembre tal como se mencionaba en la nota lo que sí ya es claro es que ninguno de los dos va a tener mayoría en el Congreso Nacional por lo tanto esto podría generar tensiones sea cual sea el presidente electo por eso es tan importante que comiencen las negociaciones con algunos partidos políticos quizás que son afines a su tendencia tanto de extrema derecha como de izquierda en este caso de Gabriel Boric lo que sí hace falta es que la gente se informe antes de votar sin duda ahora los programas de gobierno probablemente tengan modificaciones en el caso de estos dos candidatos quizás van a entrar a sumar iniciativas o ir modificando algunas iniciativas que tenía previsto no sé José Antonio Caso Gabriel Boric en distintas materias por ejemplo yo en el caso de José Antonio Caso y como revisamos justamente que está en contra al matrimonio igualitario va a ser complejo por ejemplo tratar de sumar la adherencia de los militantes o simpatizantes de Bópoli que son digamos una derecha un poco más liberal no sé quizás con el tema de la UDI mientras que por el lado de Gabriel Boric va a tener que hacer un poco de moderación quizás o guiño a la democracia cristiana en este sentido que ya manifestó su presidenta Carmen Frey está evaluando plantear de manera pública cuando citen a una digamos comisión a una reunión del partido de la democracia cristiana para poner este tema sobre la mesa entonces es todo lo que se sabe en materia electoral con respecto ya de cara a el balotaje del 19 de diciembre ya estamos a menos de un mes y ya los candidatos están digamos en un proceso de campaña en terreno en distintos puntos del país saliendo de lo que es Santiago para ir quizás ir haciendo guiños a las zonas digamos más de regiones más que en propio Santiago como tal se requiere desde mi punto de vista lo menciono usted tendrá quizás su opinión se requiere al menos que se contemplen nuevamente las clases de educación cívica porque con el resultado que tuvimos el fin de semana de verdad que no se entiende 16 con 56 minutos y queremos dejar los invitados a seguir en nuestra compañía de canal 30 porque a continuación desde los estudios de Linares Daniela del Castillo y Alexis Cerda ya vienen con un nuevo capítulo en vivo de contigo en la tarde donde tienen invitados donde tienen también información y música local más tarde el día de hoy tenemos nuestra edición central a las 9 de la noche de oficios con historia perdón de nuestra edición central de voz regional me quedé con el día de ayer así que invitado a seguir la compañía gracias a todos quienes se informan junto a nosotros en canal 30 que esté bien chau 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 Gracias por ver el video.